Sentido es más fuerte que un paráulo pulido, sube Aquesto buce es un buf que pasó, me es pas que un be Sentido es más fuerte que un paráulo pulido, sube Aquesto buce es un buf que pasó, me es pas que un be Y no te lo conocen, que te haces, me es pas que un be Y no te lo conocen, que te haces Todo lo que te haces, es un buf que pasó Todo lo que te haces, es un buf que pasó Es un buf que pasó, me haces, me haces, me gustan Y no te lo conocen, que te heces, me haces, me costan Todo lo que te haces, me gustan Te lo conocen, que te haces, me gustan Hasta la mera Gracias por ver el video.